Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, no he podido aguantar para compartir con ustedes esta noticia bomba. Atención, Ronald Koeman puede ser cesado esta misma semana. Su sustituto va a ser García Pimienta. Al menos hasta que tengamos nuevo presidente. Ojo, noticia de última hora. Ronald puede dejar de ser entrenador del Barcelona esta misma semana. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.